Ay, ha sido un bonito día. ¿Para dónde vamos ahora? A Rockland Conservation Area. ¿A cuánto está de aquí? Dos horas veinte minutos. Ya, está algo retiradito. Ahorita estamos aquí desayunando en este bonito restaurante. Ahí están unas mesas divididas, intermedio, por lo de el distanciamiento. Así que, aquí tomando el cafecito. ¿Por qué será que a mí no me gusta el café con leche? Esa cuestión de costumbre, ¿verdad? Sí. Ya. Sí, así está. O sea, hasta que quiere llover, sale el sol y así. Bueno, ojalá que no llueva porque así no se nos van los planes. A Arcona. Esa es la segunda vez que venimos acá, pero la primera vez no habíamos tomado videos. Así que, vamos a ver. En sí, ni me acuerdo bien de este pueblo yo. Sí me acuerdo de Rockland, pero de acá no. ¿Vos te acordás? No, de Azulina. Sí, de Azulina. Pequeñito el pueblo. Ahí está. Restaurante en San Mallorca. Sí. Arcona, pizza, café. Está todo cerrado. Qué solitario yo veo aquí. Sí. Al menos que seamos para allá más del centro del pueblo. El centro del pueblo. Sí. Ya. Bueno, acá llevamos la dirección para Rockland. Sí. Y acá está el desvío para Rockland. Ahí solo espero que no vaya a llover. A menos. Es lo que andamos nosotros ahí. Y ahí llegamos. Acá esta área es Campi. Pero nosotros venimos para el parque. Ahí llegamos ya a Rockland. Qué rico está bien fresco. No, 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 no. Así, tú puedes parcar en ambosos los. Así puedes ver los de las puertas. El baño en el grande edad del ombra del puerto de aquí. Listo por la 10 y captain por 5 o'clock. Listo por 8. Y el agua es hacia allá. Ok. Gracias. 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 Al fondo están cocinando. Como es la área prácticamente hay un área de juegos para niños. Allá al fondo pueden ver el ranchito. Hay mesas de picnic. Y bueno seguimos por el camino. ¡Gracias! 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 Aquí vamos a ver la montaña que vamos a ver. Vamos a ver qué más hay más adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.